La Universidad de Burgos ha celebrado su 25 aniversario con un solemne acto académico en el que también ha investido como doctor honoris causa a Juan José Laborda, el que fuera presidente del Senado entre 1989 y 1996. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha considerado como un acto de justicia la investidura de Laborda y ha animado a las universidades a liderar la respuesta a los grandes desafíos sociales para lograr un crecimiento más inteligente, sostenible y humano. Las universidades, en fin, tenéis la responsabilidad de liderar esa transformación social, de buscar y ofrecer respuestas a ese nuevo mundo que ya estamos viviendo. Solo así podremos alcanzar un crecimiento más inteligente, más sostenible y también más humano. Laborda ha destacado que esta distinción le hace más ilusión que cualquier otra de las recibidas y ha hecho un alegato de la importancia de las universidades. La ciencia, la técnica, la democracia, los derechos individuales, el control del poder, la libertad de pensamiento y de creencias, en suma, los signos definitorios de la actual globalización, han sido posibles gracias a la universidad. Tras el tradicional godea musígitur para cerrar el acto, se ha descubierto una placa conmemorativa.